... Soy Diego del Pozo y he realizado el primer taller del bloque Vida Social del Programa Sin Créditos los días 8 y 9 de octubre de 2016. El taller que he realizado con el grupo de programas sin créditos sobre todo ha estado dirigido a pensar y profundizar la producción del dispositivo de exposición que desean generar para la misma. El taller ha durado dos días y ha sido un tiempo bastante fructífero, para mí ha sido bastante agradable porque creo que hemos conversado cosas que estaban pendientes en el grupo de conversar en relación a qué significa producir una exposición colectivamente. Y sobre todo teniendo en cuenta el tema, que Programa Sin Créditos lo que ha creado es una comunidad de aprendizaje, entonces en ese sentido se han constituido como una comunidad de personas que experimentan y piensan como nuevas formas de aprender juntos. Pero también son como el punto que permite a otros entender que se pueden tener otras experiencias. Entonces las dos sesiones las dividí, la primera la organizamos en torno a plantear varios temas, uno por ejemplo era las micropolíticas del grupo, otro era el conflicto con la institución, otro era propiamente las experiencias que se habían llevado a cabo en el proceso y cómo se habían transferido, cómo se habían materializado en proyectos concretos artísticos. Y luego el último bloque, creo recordar sobre el que estuvimos conversando, pensando y discutiendo, era propiamente cómo materializar plásticamente y estéticamente ese dispositivo que tradujese todas estas cuestiones. Entonces fue una jornada intensa porque se dieron conversaciones creo que bastante extensas, profundas, también delicadas, porque al final el reto era urgente porque realmente faltaba poco tiempo para seguir continuando con el desarrollo de la exposición y al mismo tiempo materializarlo y cerrarlo para que tuviese un cierre final para el montaje, para que estuviese para el día de la inauguración. Y al día siguiente tuvimos como una jornada más práctica en el sentido de actualizar en qué se concretaba esas discusiones y esos deseos y esas ideas o conceptualizaciones o matizaciones de conceptualizaciones con respecto al dispositivo de exposición. Entonces ahí ya estuvimos directamente trabajando en la sala, en el espacio, discutiendo las necesidades, qué sería más apropiado, qué materialidad, qué elementos estéticos faltaban o eran necesarios para cumplir con esas expectativas o deseos que se habían empolgado en toda esta experiencia. Entonces yo creo que fue una jornada intensa pero rica en el sentido de enfrentarse como a problemas a los que ya se habían enfrentado ellos pero que era necesario como configurar juntos o como discutir juntos o como atravesar juntos. Entonces mi taller al final estuvo dirigido un poco a trabajar en eso. Inicialmente iba a hacer otro taller que tenía que ver con todo el tema del desplazamiento de la mirada, la visión como problema desde la perspectiva de Donna Haraway y eso en relación a los temas que suelo tratar en mi trabajo, que tienen que ver con las políticas de los afectos, con la configuración y el funcionamiento de las emociones, cómo funcionan las emociones, por qué ciertas emociones como el odio se dirigen a determinados colectivos. Pero bueno, de alguna manera el taller también tuvo que ver con eso porque discutimos mucho y pensamos mucho sobre la micropolítica del grupo, sobre cómo encajaban los deseos, las relaciones afectivas también que se habían establecido en toda la experiencia y cómo eso debería de tener una traducción en el propio dispositivo de la exposición. Entonces en ese sentido creo que el proyecto es muy rico porque planteaba, yo creo que uno de los grandes interrogantes que tiene ahora el arte, que es la cuestión de generar otros espacios de encuentro, de relación y generar también al mismo tiempo dispositivos que afecten a las personas y que les coloquen en otro lugar en el pensamiento, en la configuración y en el vivir de la sociedad en la que estamos, que es una ciudad atravesada por una crisis muy fuerte. Entonces creo que el proyecto que piense acerca de las comunidades de aprendizaje, de cómo generar nuevas comunidades de aprendizaje, de cómo generar nuevas maneras de aprender juntos y de agenciar juntos estrategias para desarrollar otros espacios artísticos, otros espacios de encuentro y otros espacios en torno a cómo organizarnos socialmente, creo que es bastante pertinente. Entonces los ejes que planteaba el programa, el programa sin créditos, creo que se ajustan muy bien a muchas de las necesidades de los interrogantes en los que creo que los artistas podemos ser útiles pensando y produciendo.